Música Buenos días Emilio, ¿cómo le ha afectado al equipo la derrota en el derbi contra el BB? Buenos días, bueno, difícil evidentemente, sobre todo no por la derrota sino por cómo fue la derrota Habíamos empezado bien el partido, íbamos ganando en el primer set, bueno, una diferencia de 4 o 5 puntos A final de set sí que se igualó, pero bueno, volvimos a cometer errores como siempre a final de set No pudimos cerrarlo y eso ya nos afectó para todo el partido La verdad que afecta la manera más que la derrota, ¿no? O sea, nosotros ya sabíamos que el BB era superior a nosotros, pero salíamos a competir porque era el derbi Y lamentablemente fue el partido así y nos afectó la forma más que la derrota, como digo ¿Cuáles son las bajas para el próximo partido contra Valencia? La única baja sigue siendo la de Martín, que bueno, si bien ya está entrenando mucho más esta semana, saltando Ya esperemos que para el próximo pueda estar ¿Cuáles son las claves para vencer en Valencia? Yo creo que es la misma que contra cualquier equipo, que nuestro saque funcione bien Y sobre todo, que es lo principal, la efectividad en el ataque, que es lo que nos está castigando de mayor manera en todos los aspectos del juego ¿Qué versión se puede esperar derrota o ganar a domicilio y en qué deben mejorar como visitantes? No, yo no creo que sea visitante o local Yo creo que lo que tenemos que mejorar fue lo que dije antes O sea, la parte ofensiva, que es clave al final para ganar partidos y es lo que estamos fallando Sobre todo a final de set, que nos está costando cerrar los sets y es donde vamos a sacar puntos Hay que intentarlo con cualquier rival y ser agresivo y por ahí pasará la victoria o los puntos Gracias por ver el video